El modelo educativo argentino se basó en el modelo francés en su origen y luego se desarrolló, bueno, de acuerdo a las características de la sociedad. Pero hay que destacar que este modelo que fue escolarizado fue muy exitoso, probablemente el más exitoso, uno de los más exitosos de América Latina porque llegó a abarcar al conjunto de la población. La Argentina a mitad de este siglo llegó a no tener analfabetos y podríamos decir que se alcanzaron índices muy altos de educación y de cultura en el conjunto del pueblo.